ah 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 un ambiente como están como pan parceros espero se encuentren muy pero que muy bien mi gente un bueno partidos el día de hoy 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 vamos a años con algo de camas vamos a hacer algo de dinerito parceros a ver qué sale a ver qué sucede parceros realmente estaba pensando en hacer un sorteo y ya que tengo demasiados pavos tengo muchísimos pavos ya no sé qué hacer con estos pavos pensaba sortearlos pero entonces dije no vamos a dejar hacer como una guía de camas para las personas que se dedican también a este sector de los pavos para que podamos sacarle de pronto algo de rentabilidad esto yo realmente tengo muchos pavos muchísimos pavos que realmente no sé ni qué carajos hacer realmente me gusta criarlos o sea dedicarles como el tiempo pero me da pereza poner los en venta me da pereza hacer todo lo que conlleva el salir de ellos sí entonces qué vamos a hacer parceros bueno estaba bueno me acabaron de nacer un poco de pavos turquesas y los iba a poner en venta entonces caí en cuenta de algo yo siempre hago algo periódicamente y que es vender o intercambiar realmente los 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 certificados de los pavos por pergaminos entonces ya observé cuáles son los los a no 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 mirado bien bueno ya mire realmente los pavos que no que no les he hecho nada o sea son son estos los que realmente no les he hecho nada bueno de pronto estos cuando tenemos esmeraldas eso nos van a servir todo esto no sirve no sirve no sirve no sirve creo que ya puse en venta lo demás no sé bueno creo que ya sólo tenemos los pavos a no ver acá tenemos uno que no este o sea estos pavos que ya ya tienen por decirlo así un proceso si no los vamos a vender como estos eso sí se queda sólo voy a vender los que no les he hecho nada los que tienen los que no se les ha no se les han no han aumentado puntos ni en madurez ni en absolutamente nada y nos vamos a ir con estos pavos para las personas que se pregunten pero qué vamos a hacer dónde vamos a intercambiar estos pavos los vamos a intercambiar en el castillo de amagna parceros vamos a desplazarnos hasta allá y vamos a ver realmente cuál puede ser la rentabilidad que le podemos sacar a estos pavos castillo de amagna vamos a subir un mapa y uno a la derecha y vamos a intercambiar estos pergaminos puede ser rentable como puede que no realmente les les soy sincero porque hay veces que no no les he sacado ganancias como otras veces sí pero bueno entonces vamos a intercambiar los pavos que es lo que me pareció más curioso o sea yo siempre reviso todo absolutamente todo los pavos turquesa están prácticamente en 13 mil camas están regaladísimos en otros servidores un pavo de estos están en 50 mil 60 mil hasta en 130 mil camas en algunos servidores y acá están regalados yo no sé qué les pasa brutas qué pasa qué pasa comunidad brutas porque estamos tan mal económicamente entonces bueno eso me causó gran tristeza y este pavo este pavo turquesa lo podemos intercambiar por un pergaminos de agilidad grande a ver vamos a mirar los pergaminos de agilidad grandes en cuanto están y sabemos que el pavo se venderían en 12 mil camas que qué tristeza realmente que que nuestro trabajo sea tan tan mal remunerado a ver un pergaminos grande de agilidad están 15 mil casi 16 mil camas y el pavo están 12 mil entonces qué vamos a hacer qué vamos a hacer muchachos yo no los voy a poner en venta prefiero intercambiarlos realmente podría hacerme como unos scrolls y se me diera la gana pero a mí realmente eso no me no me interesa realmente estaba muy aburrido estos días después de la actualización estaba esperando con ansias la actualización disque para vender runas y vean qué triste estaban en 198 mil bajaron a 189 mil patada dura en runas de resistencia también a la cabeza es que han bajado mucho imagínense hoy esta mañana estaban en 150 mil ya están en 90 mil o sea que realmente qué les pasa personas o sea que les que les está pasando o sea o sea a mí me da mucha rabia todo eso las de fuego son las más caras creo que eso se ha mantenido estables pero han bajado de precio han bajado de precio pero prácticamente todas las runas han bajado de precio todas absolutamente todas no hay ninguna ninguna runa que no que siga invicta todas han bajado de precio es bueno pero en fin en fin en fin vamos a comprar los pavos que nos den una rentabilidad que es lo que yo les recomiendo y ustedes saquen precios bueno este nos sirve a ver a ver ahorita otra vez otra vez maldito internet maldito internet listo el prácticamente de 15 mil 600 y pagando impuestos nos cobrarían como unos 600 o sea ganaríamos como dos mil camas compramos este 13 mil y no sé si comprar este ya prácticamente 15 mil no sé no no más que tengo varios pavos entonces mejor no la ganancia no es tan alta entonces intercambiemos pavos turquesa uno esto estos pavos no importa si si son montables o no o sea realmente ustedes lo pueden intercambiar no esperen este es de este es esmeralda este da pergaminos de de potentes a fuerza pero eso todavía no los vamos a cambiar vamos a cambiar sólo lo que sería turquesa turquesa si el certificado no es válido que cuando se vence el certificado que ha certificado inválido también lo pueden intercambiar acá para que no le pierdan turquesa espero que todos absolutamente todos estén eso eso es algo que ustedes tienen que revisar revisen muy bien que los pavos los pavos no no sean montables porque si les estarían perdiendo ahí si les estaríamos perdiendo tenemos que tener mucho mucho tacto con esto porque es eso estos casos pasan 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 a ver turquesa turquesa esto ya es turquesa creo que ya es turquesa almendrado que más tenemos 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 un almendrado tenemos índigo y tenemos otro almendrado si tenemos almendrados creo que ya no tenemos más pavos si son todos salen nueve pergaminos a ver un listo nueve pergaminos grandes de agilidad la ganancia sería pero podríamos comprarle otro pavo en 15 mil le ganaríamos si lo compramos en 15 mil cuánto nos ganaríamos perdón 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 a ver para llenar para completar los 10 obviamente sería mucho más rentable vender los 10 ya que es como si los vendiéramos a 16 mil 600 ganancia a ver si los vendemos por unidad estaríamos pagando una una un impuesto de cuatro mil de 477 pesos de camas perdón camas entonces creo que es rentable comprar el pavo comprar el pavo turquesa completar el lote de 10 y lo ponemos en ventas y el lote de 10 a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver si realmente es rentable o sea realmente cuando los pavos bajan de precio o sea hasta este punto no sé por qué están decayendo tanto ya compraron los demás o no 15 mil vamos a comprar dos y es que todos están en 15 mil o sea la ganancia no es tan alta si se compran realmente no sé ni para qué compré eso a ver vamos a completar los lotes pero aquí se está vendiendo la resina la resina se está vendiendo muy muy bien vamos a seguir poniendo esto en venta bueno debido a la actualización esto ya lo están utilizando los ya lo están utilizando los 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 leñadores entonces está vendiendo prácticamente casi como pan caliente se ha estado vendiendo muy bien no los estaba poniendo no pongo todo todo en venta porque prefiero poner lotecitos porque pueden variar los precios y ahorita se están vendiendo en 9000 en 2500 después se incrementan 100 200 camas que son ganancias entonces no pongo todos los huevos en la misma canasta esperemos que vaya aumentando el mercado listo bueno aquí vamos a hacer la disminución de una cama pagamos unos impuestos un impuesto de 5010 camas es lo que hay y vamos a ver vamos a ver si se vende si se vende esto así bueno ahora vayámonos a los pavos almendrados turquesa y yo por acá tenía almendrado turquesa este nos da vitalidad un nos da un pergamino de vitalidad grande vamos a ver en qué precio está si es rentable en el 29.000 29.000 29.000 y el pergamino vitalidad esta vitalidad turquesa es almendrado si es almendrado vitalidad grande grande vitalidad 30.000 30.000 y se me envían las cosas tan rápido 30.000 están 29.000 o sea no hay ganancia puede ser una ganancia es que ni siquiera no creo que haya ganancia a ver 30.000 prácticamente la ganancia serían de 100 camas no hay rentabilidad no hay rentabilidad alguna creo que en este caso es mejor cómo vender el pavo vamos a ponerlo en venta prácticamente me sale a lo mismo vamos a revisar eso lo tienen que hacer ustedes con absolutamente todos esto los intercambiamos por pergaminos de cómo es que se llaman estos pergaminos pergaminos de de experiencia perdón a ver a ver dónde están dónde están dónde están por qué por qué tengo los dedos de salchicha por qué a ver documentos de experiencia dorados 4.900 cada uno no es no es no es rentable prácticamente sale a lo mismo creo que hasta sale mejor vender el pavo a ver bajo de precio bajo de precio prácticamente sale a lo mismo entonces es es eso a ustedes revisen todo 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 a mí a mí eso me da una mamera me da una mamera parcero este índigo si no no recuerdo que a el índigo no pero ese es índigo turquesa índigo índigo como tal no se queda o sea ustedes pueden venirse yo lo que hice fue traer todos mis pavos intercambiarlos aquí y verificar qué pergaminos qué tipo de pergaminos me dan así mismo pues los tengo anotados y ya no tengo que mirar este me da un potente de fuerza esto es bien interesante este también da potente de fuerza a ver y en cuanto está el índigo vean este también da un potente de fuerza si esmeralda un potente de fuerza y está en 17.000 camas de casi 18.000 y este está en 5.000 no sé si me equivoco espere voy a poner los dos no sé si me equivoqué y puse el esmeralda por eso me dio el uff uff acá si ven si ven iba a cometer un error a ver el índigo me imagino que da pequeño en suerte y el esmeralda es el que da el de fuerza a ver el pequeño vamos a ver en cuánto está vean ya se vendió el primero o sea pudo haber ganancia entre comillas si se vendieran en lotes por unidad hay ganancia pero bueno a ver 5.000 y hablábamos de 5.800 5.800 y el pavo está en 5.200 o sea no hay ganancia no hay ganancia al por mayor entonces no vale la pena aquí con este con este si hay ganancia con este si hay ganancia no mucha pero hay hay la posibilidad de obtener ganancia ya que el pavo está en 20.000 el el certificado está en 20.000 camas entonces hay un margen de ganancia no tan alto pero si de algo o sea lo que les digo ustedes van van viendo van sacando los impuestos van observando si si es rentable si no acá por lo menos el margen de ganancia es alrededor de unas 1.500 camas por cada pavo obviamente ustedes tienen que observar a qué precio los están comprando yo los compro por máximo máximo voy a comprar este de 18.000 y ya no más compramos este listo hasta ahí fue intercambiamos le intercambiamos dos y traía uno ya que era la la inversión inicial tan 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 uy no el índigo no ahí nos intercambiamos eso la verdad me da igual bueno salen 7 pavos de 6 me imagino que compré 6 2, 4, 6 exacto 6 y el que tenía 7 vean si ven hijos de su mal ¿por qué? porque se supone que tienen que estar en 20.000 incluso el precio correcto deberían ser 21.000 porque el lote de 10 está en 221.000 entonces debería estar en 21.000 yo los voy a poner en 20.000 ya que será que se vendieran en 50.000 los vamos a poner en 20.000 eso se vende parceros realmente todo se vende es cuestión de tener paciencia eso no es de que vamos a vender esto así a lo maldita sea vea por lo menos todas estas truchas yo dije uy eso se va a vender rápido y yo no pensé que se fueran a vender en ese precio y si se vendieron algunas algunas se vendieron en ese precio pero otra vez volvieron a su presión normal entonces pues es lo que hay parceros y yo no saco absolutamente nada todo lo dejo ahí todo lo dejo ahí y esperar si no se vende pues va a ir al banco pero no voy a perder mis impuestos ahí eso va a perdurar perdurar hasta que nos cansemos bueno listo parceros pues yo creo que eso sería todo no es se van a hacer millonarios con esto pero si van a tener una o sea van a tener gran variedad parceros ustedes pueden observar 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 mirar cuáles pueden ser realmente los pavos que los van a sacar de pobres porque si hay pavos que ustedes le pegan al gordo que le pueden les pueden dar muy buena muy buena muy buena rentabilidad a ver busquemos cuáles son los por lo general los de sabiduría son los más los más costosos 33 mil este potente suerte me interesa porque vale 50 mil pero no sé qué pavo lo dé suerte 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 grande no sé cuál no sé cuál cuál pavo dará este este pergamino potente de vitalidad en cuanto está en 35 de sabiduría creo que no 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 conozco ninguno de sabiduría pero pequeños no la verdad es que no me he tomado como la delicadeza de mirar todos los pavos pero si hay unos que si les podemos sacar una muy buena rentabilidad a ver venga a ver si encontramos alguno alguno que yo le haya sacado camas de pronto el ébano el ébano no esperé el marfil 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 la última vez que hice esto gané camas con este pavo con el pavo marfil porque estaba muy económico y se intercambia por el marfil nos da un pergamino de suerte grande a ver marfil marfil yo incluso incluso cuando hice eso comencé a comprar varios pavos marfil compré varios pavos marfil 20.000 está en 20.000 23.000 sólo hay uno en 20.000 23.000 y este nos va a dar un pavo de este nos va a dar un certificado de suerte grande grande suerte 27.000 está en 23.000 la rentabilidad es alta o sea no es madre nos vamos a hacer ricos no pero la rentabilidad está la rentabilidad está entonces vamos a comprarnos esos uy porque yo no sé me da un fastidio ya grabar así bueno parceros a ver a ver a ver dónde están dónde está marfil 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 o sea es bueno que ustedes hacen esto tener todo anotado todo 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 anotado y créanme que las ganancias se van a ver reflejadas si tienen como un inventario realmente de lo que ustedes están manejando o sea yo voy a invertir todo en esto a la gaber uy no sé no sé o sea aquí hay acá me contradigo porque lo que les digo no no pongan todos los huevos en la misma canasta 2, 4, 6 vamos a comprarnos es que me da cosa que bajen los precios bueno aquí bueno sólo vamos a comprar estos todos los que estaban en 23 mil ni una cama más ni una cama más a ver listo intercambiemos a ver a ver bueno acá se puede ver el precio medio de la ganancia uy uy qué pasó pero qué ha pasado qué ha pasado porque me da grande suerte pero dice suerte hay inteligencia adicional del 80% no entiendo qué pedo son 8 y en un lado me salen 8 y en otro 4 no sé qué pasa me imagino que son sólo 8 debe haber algún bug no sé cambiemos sería un cangazo donde me dieran sí sólo eran los 8 qué triste bueno salieron los 8 los compramos a 20 mil 23 mil entonces la ganancia está la ganancia existe yo sé yo sé yo sé que yo voy en contra de los que le bajan o sea cuando son precios que están acordes digamos precios netos digamos 27 mil se dejan pero digamos cuando están así que se les puede bajar una cama y no va a afectar el mercado se encuentran el mismo precio bien pero bajarlo a 26 mil a 25 mil no lo hagan no lo hagan bájenle en una cama y ya si se encuentran un precio normal como en 20 mil déjenlo en 20 mil y ya y ya fácil fácil listo parceros pues no 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 quiero mostrar me gustaría poderles mostrar más pero no sé qué otros pavos nos pueden dar rentabilidad bueno les voy a dejar algunos a ver que de los que yo anoto yo anoto precios del precio del pergamino anoto el precio del pavo que pavo no no creo que el marfil es el único el único que que encontré que se le podía sacar rentabilidad porque el orquídeo vamos a mirar el orquídeo me despido me despido más pero no me voy vamos a ver el orquídeo a ver si le podemos sacar algo orquídeo 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 está en 5200 bajo de precio y da inteligencia pequeño 5200 5200 5200 a ver documentos características pequeños de inteligencia si esperen orquídeo 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 inteligencia pequeño 5200 valía 5300 400 no vale la pena bueno parceros esto sería todo espero les haya gustado haya sido informativo 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 para aquellas personas que quieran hacer camas con pagos ahí está ahí está de esa manera ustedes pueden observar varios pagos hay muchos es que hay muchos hay demasiados es que es imposible o sea es posible hacerlo todo es posible pero requiere de mucho tiempo entonces para los que tengan paciencia y quieran hacerlo ahí está ahí está la opción mis hermanos y pues no siendo más parceros espero les haya gustado y nos veremos en la próxima ocasión adiós y nos vemos en la próxima ocasión